Madres de familia, madres de familia, docentes, alumnitos y miembros del presidio que hoy nos acompañan en este acto sencillo pero muy significativo para nuestra niñez faltante. Bienvenidos sean todos ustedes. Reciban un saludo de la maestra Marileta Villalpando Aro, nuestra secretaria de Educación, quien no nos pudo acompañar por cuestiones de agenda, así como también el director Luis Fernando Plasencia Soria, que andan juntos en una comisión. Bueno, ahorita con motivo de las clausuras están en una clausura, pero reciban su saludo a través de mi conducto. Bienvenidos sean todos ustedes. Agradecemos infinitamente la presencia del señor Miguel Huerta, presidente del Club Ranchos Unidos y vicepresidente de la Federación de Clubes Zacatecanos en Ford. Les brindamos un fuerte aplauso, por favor. También le brindamos un fuerte aplauso a Lupita Ortega, quien es reina del club y princesa de la Federación de Clubes Zacatecanos. Un fuerte aplauso para ella. También, de igual manera, agradecemos la presencia de la señora Taida Guerrero, secretaria de Cultura de la Federación y miembro de los Ranchos Unidos, quien se encuentra grabando esta ceremonia. Le damos un fuerte aplauso conmigo. Y también agradecemos a un miembro muy importante, que gracias a ella se dio esta gestión tan importante, que es a la maestra Gladys Lugalcaba Huerta, por ser el enlace entre las instituciones educativas y esta asociación que ahora nos beneficia. Le damos un fuerte aplauso conmigo. Agradecemos infinitamente este apoyo, porque a través del señor Rosario Villalpando, quien es voluntario del Club Ranchos Unidos de Fort Worth, fue quien donó el dinero, el recurso, para hacer las compras de todas estas donaciones de material didáctico para las escuelas. Por favor, extiéndanle nuestro agradecimiento. Este apoyo es muy significativo para docentes, padres de familia y alumnos, porque esto es fruto de su trabajo que ustedes realizan en la Unión Americana. Y eso para nosotros cobra doble sentido, porque gracias a su trabajo, los alumnos y la educación en nuestros planteles escolares ahora es beneficiada. Este material didáctico, ténganlo por seguro, que va a tener impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y gracias a ustedes, a su esfuerzo y a su trabajo que a diario realizan en la Unión Americana, es como se va a dar esta gestión y este alcance en los aprendizajes de los alumnos. Muchísimas gracias por colaborar y contribuir a la educación, a la eficacia y a esta calidad educativa por la que a diario trabajamos. Muchísimas gracias por esta donación. Es muy significativa para toda la región. A continuación, vamos a pasar a la entrega del material. La maestra Gladys nos va a ir diciendo quién va a ir pasando para entregarle en mano el material recabado. Agradezco la confianza, la confianza, la confianza depositada para colaborar para su labor. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer la entrega de los jardines de niños. Las escuelas, las escuelas hicieron la solicitud a las necesidades que en el momento ellos tenían. Comenzamos con el jardín aquí, 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 es el jardín José Revueltas. La directora, María Eugenia Rodríguez, nos solicitó un equipo de micrófonos. La maestra Cecilia Pérez, por favor, puede pasar de la comunidad de San Bernardo. Se le va a dar entrega de un equipo de cómputo y material didáctico. La maestra María Eugenia Rodríguez, por favor, puede pasar de los santiagos. Los santiagos del jardín de niños y talla Torre Coder. Se le va a hacer entrega de material didáctico. Agradecemos profundamente esta donación. La maestra Mónica Romero Hernández, ¿puede pasar? Del jardín de niños Juan Paco Ruso, se le está donando una lámpara solar y micrófonos inalámbricos. Recibe esta donación. Pasen, madres de familia, adelante, pásenme. Espérenme, y sea parte de ustedes, esos pequeños, adelante. Agradecemos profundamente esta donación, ya que será en beneficio de la comunidad educativa. Maestro Armando Díaz Colmenares, ¿sí? Del jardín de niños de Namaste. Aquí reciba un equipo de cómputo. Para beneficio de la comunidad educativa. Muchas felicidades, maestro Armando. Maestra Adelina Fernández, adelante. Reciban, de la comunidad de San Vicente, reciban esta donación de material didáctico. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias por el estado nacional, la comunidad educativa. Del jardín de niños, Trinidad García de la Cadena, del Rodeo. Pasan, la maestra Trinidad Fernacena, si está presente, pásale, maestra. Y viene acompañada de una madre de familia para que reciban material didáctico y pintura. Muchas felicidades por esta donación. Y también le pedimos que pase a la maestra Gladius Nubalcaba Huerta, del jardín de niños Guadalupe Victoria. Perdón, de la comunidad Guadalupe Victoria, del jardín de niños María Elena Amador, a recibir el material donante. Pasen, por favor, las madres de familia que vienen de su plantel. Se les está donando dos mesas y sillas. Muchísimas gracias por esta donación. Maestras, directivos, alguien que quiera pasar a dar un agradecimiento especial para estas donaciones tan significativas para nuestra comunidad educativa. Adelante. Tenemos al maestro Graci, Juan Ortega, quien tiene unas palabras de agradecimiento. Buenos días, pues a nombre de los compañeros, de las madres de familia, pues les damos las sinceramente de gracias y pues que todos estos apoyos que se les multipliquen en bendiciones para toda su familia. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos también por parte de las madres de familia, agradecemos y reconocemos su labor. Sabemos que están trabajando duro los fines de semana allá para sacar recursos y ayudarnos a todos nuestros ranchos, ranchos unidos que a veces nos vemos desprotegidos en alguna situación. Les agradecemos mucho y les agradecemos y agradecemos y agradecemos y agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este acto benéfico que hacen en pro de la educación zacatecana y específicamente de Jalpa. Es muy valiosa esta aportación porque siempre tenemos necesidades, los planteles, ¿sí? Y ahora con estas donaciones se van a cubrir poco a poco estas necesidades que van a ser en beneficio de la educación que reciben los alumnos en los planteles de educación preescolar de esta región de Jalpa. Muchísimas gracias, externo en nuestros agradecimientos a los paisanos, ¿sí? Externo en que es muy valioso su participación, su apoyo y sus donaciones para esta región y sobre todo para el sector educativo que se ve reflejado en la formación de los seres humanos que recibimos día a día en nuestros planteles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les brindamos un fuerte aplauso por su apoyo. Agradecemos infinitamente a los padres y madres de familia que nos acompañaron el día de hoy y a los docentes. Muchísimas gracias y que tengan feliz retorno. Que pasen bien. Les puedo pedir, por favor, si nos acomodamos en un área para tomarnos todos una foto y tenerla del recuerdo, por favor, no sé si aquí junto al material, para que salga el material, si quieren acercar su silla, no se acomodense de tal manera que se vean todos. Gracias. Muchas gracias. la verdad estamos muy agradecidos sabemos que es muy emotivo esta parte, la labor que ustedes hacen como padres prácticamente son ustedes unos padres para nuestros hijos, la labor que ustedes hacen y lo poquito que estamos apoyando por medio del señor Rosario Bialpando es que el dono es dinero a través del club la verdad que estamos muy agradecidos con la gente del club, con nuestra reina, con las maestras pero también de nuestra parte estamos muy agradecidos por lo que hacen una vez más, que bueno que se hace este tipo de donaciones para que nuestros hijos tengan la opción y no sea la necesidad de emigrar que lo hagan por opción y no necesidad como tienes que hacer muchas gracias maestras gracias por todo, gracias por la invitación les comento, el señor Rosario Bialpando comentaba que si todo este se le da un uso él está dispuesto a seguir apoyando maestras, por ahí tiene un poquito de dinero si tiene alguna otra necesidad y que por medio del club podemos seguir apoyando lo haremos con mucho gusto, muchas gracias 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 dime gracias gracias la foto del recuerdo pues aquí estuvimos la entrega de material didáctico para una gran parte de los jardines de niños de aquí de Jalpa, Zacatecas la comunidad de Guadalupe, Victoria San Vicente, El Rodeo aquí de Jalpa hubo varios jardines de niños beneficiados acá está nuestro fotógrafo estrella también y pues bueno vamos a hablar acá con nuestro amigo Miguel Huerta ahorita vamos a hablar con Miguel que se desocupe un poquillo que es del Club Ranchos Unidos que por medio de ellos se hizo esta donación gracias al señor Rosario Villalpando donde se estuvieron repartiendo material didáctico equipos de cómputo sillas, mesas según las necesidades micrófonos según las necesidades de cada institución y pues aquí estamos ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás? buenos días pues aquí siéndole el ánimo a la gordita no, no, no de eso se trata que bueno la verdad muchas gracias sabemos que tienes una extensa comunidad en las redes sociales y la verdad muy agradecido por ahí miramos lo que pones y lo que hoy en día estás haciendo aquí pues gracias por darlo a saber a la comunidad de Jalpa que sepan que hay gente como Rosario Villalpando que tiene la voluntad de trabajar para su municipio y que también por medio del Club Ranchos Unidos seguimos trabajando poco a poco para poder ayudar y tratar de hacerlo a mejorar la vida de la gente de aquí en Jalpa oye y qué bueno qué bueno que sale la iniciativa de la gente para donar a las instituciones escolares porque muchas de las veces no pues que si no nos ayudan pues no podemos pero uno solo puede ¿verdad? qué bueno que sale esa iniciativa y salió del señor Rosario Villalpando creo que es la primera vez que lo hacen no de hecho él le ha estado portando en muchas ocasiones fue el que donó un camión de bomberos para Jalpa ha donado mucho tiene muchísimas cosas para el mismo pueblo en la casa del migrante en Zacatecas y como todo esto ha hecho demasiado bastante trabajo en todos ahora sí que en todos los ámbitos no nada más en cuestiones educativas la intención de esto como el señor Rosario Villalpando es como lo decía yo hace un momento de que nuestros jóvenes tengan la educación y que no inmigren a Estados Unidos por necesidad como lo hicimos nosotros en su tiempo que hoy en día sea por opción más no por necesidad que tengan la opción de estudiar y que poco a poco podamos mejorar la calidad de vida en las escuelas de los niños pues esa es la intención no pues ojalá haya muchos Rosario Villalpando que se animen a donar a hacer este tipo de donaciones porque si hace mucha falta aquí en la comunidad pues algo más que quieras agregar nada más para poner en contexto donó el total ahora sí que lo que donó económicamente fue 10 mil dólares lo que donó él sí 5 mil dólares fue para lo que es un equipo charro pues cuadro de hoy en día que ya están compitiendo en el estado de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes es más que nada porque la cercanía que queda en poder competir en el equipo charro y hoy en día estos otros se dividió que fueron un total de 180 mil pesos y 90 mil pesos sería para las cuestiones educativas queda todavía dinero ahí por ahí la maestra Gladys que también está muy agradecido fue quien nos enseñó perdón nos ayudó a identificar los jardines que tiene necesidades y que ella es quien ahora sí que le debemos también el favor para ayudarnos a identificar las necesidades estas que se dan muy agradecido con tu equipo de trabajo entonces ahora sí que ahí estamos a la orden un poquito que podamos ayudar y vamos a estar muchísimas gracias muchísimas gracias Miguel y deja les presento a mi equipo de trabajo ahí está mi equipo de trabajo bueno pues ¿a qué más? la directora la directora buenos días buenos días buenos días ¿cuál es su nombre? gracias buenos días al balucero de la fuente gonzález soy supervisora de la zona escolar 33 de aquí de Jalpa y también actualmente jefa de sector de aquí de preescolar oiga ¿y usted qué opina de la gente que se está preocupando por ayudar a los jardines de niños en este caso? como le decía aquí al señor Luis que estamos profundamente agradecidos con la donación del señor Rosario Villalpando porque esta donación es muy benéfica en pro de la educación de los niños jalpenses ya que siempre han existido necesidades pero ahora con esta donación pues van reduciéndose estas barreras que nosotros ubicamos como barreras de aprendizaje y con esta donación pues se va avanzando en la excelencia educativa que se les brinda en los planteles de nuestra zona y de nuestra región Ander ¿y algo que quiera agregar a la plática? pues estamos profundamente agradecidos porque como les decía en el discurso esta donación es fruto de su trabajo que realizan en la Unión Americana entonces nosotros valoramos muchísimo esta donación porque los beneficios no nada más son para ellos sino para nosotros también y como bien lo decía el maestro que participó en el agradecimiento que se les multiplique porque esta donación la acogemos con mucho cariño con mucho respeto hacia su trabajo porque es fruto de su trabajo que ellos realizan allá y que es en beneficio de la educación muchísimas gracias al señor Rosario al club a todos los miembros del club y ojalá podamos seguir siendo beneficiados con estas aportaciones y que más que sea de asociaciones de este tipo que son ajenas a la educación pero que están comprometidas con el desarrollo y con la educación este proceso tan importante para el ser humano como es la educación se nota el compromiso que tienen no solamente con la educación perdón sino también con la sociedad muchísimas gracias pues bueno ya estuvimos aquí cubriendo este evento gracias a ustedes por la invitación Miguel gracias por la invitación y pues ojalá y nos toque participar bueno nos estamos despidiendo o alguien más que quiera participar no tú no la maestra Gladys la maestra Gladys Gladys oiga que opina usted de las personas que se están animando a apoyar con este tipo de cosas les aplaudo les aplaudo profundamente Dios les ha rendido en bendiciones les agradecemos les hacemos desde aquí desde México desde este jardín de niños extensiva el agradecimiento que sigan animándose a veces nos vemos desprotegidos de alguna manera por alguna institución por la secretaría o por algo o no es suficiente el recurso para cubrir todas las necesidades y el ustedes paisanos estar haciéndolo desde allá eso nos hace sentir acogidos y que no hemos sido olvidados agradecemos muchísimo su apoyo sigan aportando su labor altruista que están haciendo es reconocida profundamente los niños más que nada y nuestras comunidades les agradecemos profundamente y nosotros los maestros quienes ya vamos a tener más herramientas y material en nuestras escuelas para aportarle un poquito más a su aprendizaje muchísimas gracias pues hay que dar las palabras de la maestra Gladys y pues ya estuvimos aquí ya estuvimos aquí cubriendo este evento muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a los patrocinadores muchísimas gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros y nos estamos despidiendo nos vemos en un próximo video gracias